¿Qué es la mesa directiva que nos ha unido a todos? La nueva nómina de autoridades que está encabezada por el doctor Raúl Beltramone, como vicepresidente primera la licenciada Graciela Bernal, vicepresidente segundo el señor Adriana Mer, después tenemos como secretario al doctor Germán Odazo, como tesorero al contador Hernán Bertozzi, protesorera la licenciada Lorena Favre y bueno después estamos los delegados al comité departamental, el ingeniero Placenzotti y quien habla como titulares y los suplentes, el contador Juan Pablo. Pablo Citroni y el asistente social Graciela de Paula. Bien, ¿cuál es la recorrida que van a hacer hoy con el ingeniero Barleta? Bueno, el ingeniero Barleta va a estar arribando a la ciudad alrededor de la hora 16, tenemos pautada una reunión en el centro comercial con directivos y con representantes del sector industrial de la ciudad, bueno luego recorrida por algunos medios de prensa y finalmente desembocamos allí en el club argentino para hacer la presentación oficial y la asunción de las autoridades del partido para el próximo periodo. Bien, el comité de distrito de la UCR funcionaba históricamente en calle Tomás Lubari y Sarmiento y el Atenido Radical tuvo una apertura en calle Presidente Perón al 500. ¿Se van a unificar ahora, se van a trasladar, abren en alguno de los dos lugares, se mudan? Así es, hasta ahora veníamos reuniéndonos en la sede del comité, digamos, donde originalmente funcionamos, ahí en la esquina de Sarmiento y Tomás Lubari, pero estamos en tratativas para funcionar en un nuevo local que lo vamos a estar confirmando en poquitos días. Estamos entre varias alternativas, terminando de definir, pero sí, unificamos el lugar, como bien lo habíamos anticipado en algún momento, lo anunciamos aquí mismo y la idea es que la nueva casa de los radicales tenga un espacio para todos, donde podamos expresarnos libremente y donde a nadie se le niegue el acceso y todos los radicales nos sintamos de alguna manera aparte y nos sintamos cómodos en ese lugar para expresar lo que pensamos y aportar el conocimiento o la experiencia que podamos tener. ¿Y ya está determinado cuál es el lugar? ¿Cuál es la casa? No, estamos entre varias opciones de algún que otro local céntrico o alguna casa, de acuerdo al funcionamiento que quisiéramos darle, porque tenemos idea de realizar diferentes actividades, de movilizar también lo que es la juventud, así que estamos buscando algo bastante espacioso. Alejandro, mencionaste que a nadie se le niegue el lugar a entrar y demás. ¿Esto les ha pasado en otros lugares? No, simplemente venimos con esta nueva impronta, venimos también desde lo físico a plantear un nuevo escenario, un nuevo espacio donde la gente se sienta cómoda en general y donde fundamentalmente no haya ningún tipo de personalismo o no se dirija, digamos, el partido hacia ninguna persona en particular. Buscamos darle mayor apertura donde todos tengamos un lugar, todos somos importantes, todos tenemos algo para sumar, desde luego, pero estamos buscando un cambio en ese sentido y a eso apuntamos con lo físico y con el espacio también. Está muy bien. Bueno, hoy va a estar el ingeniero Barletti y va a ser una de las voces protagonistas de esta noche en nuestros temas. Así que también el agradecimiento del caso por acercarlo aquí a nuestros estudios. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Reiteramos la invitación para la comunidad en general, no solamente los radicales, y bueno, para todos los medios que estén presentes. Este es un momento importantísimo a nivel partido. Realmente, como decía al principio, contento de estar formando parte de este cambio y de esta nueva etapa que arranca la Unión Cívica Radical. Y bueno, con todo el trabajo que viene por delante, a ponerle fuerza y el mismo compromiso de siempre. Gracias.